No pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y ya no lo quiero Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, mi mayor venganza será Será que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena, vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo me río Yo soy Germaine Valentina Ni pienses que voy a pelear por él Ni sueñes que voy a luchar por él Yo te lo regalo, llévatelo lejos Él es mala suerte y ya no lo quiero Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él, mi mayor venganza será, será Ya que al pasar de los años Tú descubras su engaño Y como un alma en pena, vivas al fin Moribunda de amor Moribunda de amor Moribunda de amor Mientras yo Me río Y yo Mi mayor venganza será, será Que te quedes con él